Hola estudiantes, ¿cómo están? Excel, ya estamos enfocados, ahora vamos aquí, poner la mano aquí, gently stretch your neck to the side, good, let's go to the other side, manos atrás, estirar para adelante, your hands this way, behind you, and look back, stretch, muy bien, ahora los hombros hasta arriba, uno y dos, y ahora para atrás, uno y dos, excelentes estudiantes, ahora vamos a hacer la figura cuatro, esta mano aquí, y estiren para este lado, una U, estiren sus costillas, bien, cambiamos para el otro lado, una U, ok, excelente, cruzamos las piernas, es de brazo para acá, manos atrás, y volteen, atorciendo la espina atorzada, volteen para este lado, a este hombro, cambiamos, esta mano a este lado, esta mano para acá atrás, volteen para atrás, respiren, bien, volteamos la cara, a este hombro, y respiramos, excelente, manos aquí, caminamos para adelante, nos acomodamos, voy a voltear para este lado, para que vean, ok, van a hacer el arco, sube, esto vamos hasta abajo, ahora redondo, muy bien, seguimos, arco, redondo, excelente, vamos a la posición del niño, child's pose, sit down, stretch your shoulders all the way, ok, come back, ok, now downward dog, stretch your shoulders, detecito, pick up one leg, straight up, ok, bring the leg high, and put it between your hands, turn your right foot to the side, 45 degree angles, ok, up, bend, look up, for balance, excellent, straight up, cross, turn, warrior, soft warrior, turn your palm, look up, touch your calf, back, cross, hands down, bring your foot back, come back to downward dog, pick up your other leg, ok, bring it between your hands, good, get 45 degrees your back foot, 45 grados de angulo, atras, and bend your knee, body straight, and go down, cross, turn, warrior, guerrero, guerrero de para arriba, cruz, manos para adelante, cam, miren para adelante, dola las rodillas y respira, manos para abajo, camina para atrás, downward dog, ok, table, mesa, cruzan las piernas, caminen para acá, para atrás, manos aquí, palos para arriba, respiren, excelente, gracias estudiantes, gracias, mucho. Gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!